¡Uh! ¡Sú! 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 ¡Sá! 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 Y a ver, a ver, a ver Y a ver, a ver, a ver Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Y a ver, a ver, a ver Las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba Y a ver, a ver, a ver Las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba